Vamos a analizar cuál es el problema que presenta nuestra nevera no frost cuando enfría en la parte de arriba pero en la parte de abajo no enfría absolutamente nada. Entonces cuando esto sucede generalmente puede ser que el sistema del deshielo no está funcionando y si no está funcionando entonces se tapa, se obstruyen los ductos de la parte de abajo por donde debería ingresar el aire frío hacia la recámara de la parte de abajo de la nevera para poder enfriar todo este sector, la parte de las verduras. Cuando eso pasa obviamente nuestra comida que está en la parte de abajo empieza a descomponerse. Entonces para aquellos que quieren saber qué es lo que está sucediendo con la nevera vamos a hacer varias pruebas en este video para mostrarle paso a paso qué es lo que deben hacer para poder saber cuál es el componente que deben cambiar, cómo se puede medir para poder dar con el problema y solucionar. Vamos a sacar todo esto para despejar. Vamos a ir sacando. Vamos a sacar todo esto para despejar. Obviamente para sacar esta parte de atrás tenemos que tener la nevera descongelada porque cuando está congelada todo esto está pegado y no podemos forzarla porque podríamos partir alguna pieza. Entonces tienen que descongelarla primero para poder retirar la tapa. Entonces primero quiero que sepas que en la parte de atrás de esta tapa, la parte de atrás de la tapa de tu nevera, de tu nevera cuando es una nevera no frost, ella tiene la evaporadora. La evaporadora se llena de hielo, se enfría toda esta parte, todo este sector, toda esta recámara se enfría y a través de este ventilador que tenemos aquí atrás, a través de ese ventilador, ese frío pasa a la recámara de abajo a través de este agujero que tenemos acá. Mira este agujero que tenemos acá, a veces tiene dos agujeros o tres agujeros en la parte de abajo de la evaporadora y todo ese frío que tenemos aquí en la parte de arriba es lanzado a través de este hueco hacia la parte, la recámara de las verduras. Que viene a salir, todo ese frío viene a salir por estos huecos que tú ves aquí, por aquí, por esta parte, por esta rejilla, por esos huecos que están allí y por esos que están allí, para poder enfriar toda esta parte de abajo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Para que lo tomes en cuenta. Una de las razones por las que no enfrían la parte de abajo, que mucha gente dice, no, mi nevera me está enfriando en la parte de arriba, pero en la parte de abajo no me está enfriando. Entonces, lo primero que tú tienes que revisar es si tu ventilador está trabajando. Si tu ventilador está trabajando. Para ello tienes que saber si él trabaja con corriente directa o con corriente alterna. Eso lo vas a poder saber a través del mismo componente que muchas veces trae indicado si es corriente directa o si es corriente directa. Aquí estamos viendo un protector que tiene las conexiones. Aquí tenemos el conector del ventilador. Entonces, la otra manera que puedes probar cuánta corriente maneja tu ventilador es desconectando, desconectando aquí. Desconectas, enciendes tu equipo, lo conectas a la corriente, tu equipo normal, tu nevera, lo conectas y aquí vas a probar cuánta corriente está saliendo por acá. Así tú vas a saber si tu ventilador es de corriente directa o de corriente alterna. Claro, para ello vas a necesitar un aparatico como este que te mide corriente alterna y te mide corriente directa también. Otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta que puede estar sucediendo es que esto que vemos acá, que está en color azul, esto es la resistencia. No te confunda, ve que la resistencia prácticamente es del mismo color del tubo de aluminio que es por donde pasa el refrigerante para poder enfriar tu recámara. ¿Qué sucede con esta resistencia? Esta resistencia cada cierto tiempo tiene que encenderse para eliminar todo el hielo que se acumula aquí en la evaporadora. Cuando falla esta resistencia, cuando ella falla, cuando deja de encender todo el hielo que se acumula aquí, lo que hace es que obstruye, obstruye todo esto. Así que empieza a enfriar tu nevera normalmente aquí en la parte de arriba, pero en la parte de abajo no pasa el frío porque está totalmente obstruida. Este agujero que está acá queda obstruido, así que el frío no pasa para la recámara de abajo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo te das cuenta si tu resistencia está dañada? Simple. Tomamos los terminales de la resistencia y con una pinza amperimétrica o un multímetro la medimos. Ella debería tener continuidad. Vamos a tomar la medición. Un poquito incómodo aquí. Y vamos a hacer la medición para darnos cuenta si la resistencia está buena o está mala. Si la resistencia está mala, obviamente no va a ser su trabajo. La panela de hielo que se te va a crear aquí, te va a obstruir aquí el orificio por donde debería pasar el aire frío hacia la parte de abajo. Y no te va a enfriar nada la parte de abajo. Y no te va a enfriar nada la parte de abajo, te va a enfriar nada la parte de abajo, te va a enfriar nada la parte de abajo. Ahí está el ventilador está midiendo correctamente. Pero si no tienes para medir el ventilador, si no tienes para medir el ventilador, lo conectas. La primera prueba que tienes que hacer es conectarlo a su clavija normal y darle corriente a la nevera para ver si el arranca. Si el ventilador arranca, obviamente está bueno, si no arranca, entonces el ventilador tiene problemas. Y si el ventilador no está girando, no va a pasar el frío hacia la parte de abajo. Entonces, así tu nevera esté trabajando bien, esté trabajando óptima, mientras que el ventilador esté fallando, vamos a tener problemas para suministrar de aire frío la parte de abajo. Vuelvo y te repito, si tenemos problemas también con nuestra resistencia, al ella no encender, entonces esa panela de hielo que se forma aquí va a obstruir el ducto que va a pasar el frío hacia la parte de abajo. Entonces, también vamos a tener problemas. Aquí tenemos un tercer componente. Vamos a acercar un poco la cámara para que puedan verlo mejor. Este es un fusible que trabaja directamente con la resistencia. Entonces, para saber si tenemos problema con el fusible o tenemos problema con la resistencia, tenemos que medir el fusible. Solamente hay que desconectarlo de aquí, desconectar este conector y medir estos dos cables. Si estos dos cables tienen continuidad, entonces está bien. Por el contrario, si no tiene continuidad, vamos a tener problemas porque él trabaja directamente con la resistencia. Cuando tenemos este tipo de problemas, tampoco debemos descartar nuestro sensor de deshielo. El sensor de deshielo es este componente que tengo encerrado en un círculo rojo y que va ubicado en la tubería de retorno de nuestra nevera. Este sensor básicamente lo que hace es informar a la placa electrónica cuánto tiempo debe activar la resistencia para que deshiele. Si él está fuera de rango, en vez de, por ejemplo, decirle a la placa electrónica, cada 10 o 15 minutos que ya puede iniciar el compresor, lo hace en 2 o 3 minutos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nuestra resistencia se va a apagar, el compresor va a dar inicio nuevamente y se va a llenar completamente de hielo nuestra evaporadora. Vamos a probar el ventilador. Vamos a alimentarlo directamente con la corriente desde la clavija. Vamos a alimentar la nevera y ahí debería arrancar el ventilador normal. Vamos a esperar un momento. Ahí tengo el ventilador. La tarjeta está testando el ventilador. Y ahí arrancó. Recapitulando un poco, cuando tengan un problema parecido a este, tienen que chequear este componente. La resistencia, recordándole que no todas las resistencias son como esta. Hay unas resistencias que son, son tipo zig zag. Hay otras que vienen en la parte de abajo, que son metálicas. Vienen con un conector en cada extremo. Hay otras que son de vidrio. Vienen en la parte de abajo de la evaporadora. Ustedes no la, cuando destapen esto, ustedes no la van a ver aquí directamente. Sino que hay que levantar un poquito la evaporadora para poder verla. Va en la parte de abajo. Entonces tienen que revisar la resistencia. Revisar que la resistencia esté trabajando bien. Revisar que a los conectores esté llegando energía. Porque muchas veces los componentes están trabajando bien. Pero no me está llegando la corriente aquí. Mientras no me está llegando la corriente, obviamente los componentes no van a trabajar. Entonces revisan los componentes. Revisan que esté llegando corriente. En este canal tengo muchos videos enseñándoles cómo medir cada uno de los componentes paso a paso. Cualquier persona puede medirlos. Cualquier persona puede meterles corriente directamente. Ya que les enseño paso a paso y con mucho cuidado cómo hacerlo para no cometer errores o accidentes. Así que les invito a darle un vistazo a este canal y poder aprender a reparar o a revisar ustedes mismos sus equipos. Mientras tengamos obstrucción aquí, en este orificio, vamos a tener problemas para que se enfríe la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba, suscríbete, comparte, déjanos tus comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!